Seguro yo me voy en Cabify, hasta la uni yo me voy en Cabify, al gym yo me voy en Cabify Y si lo necesitas te lo envío en Cabify, comparto roto a la oficina en Cabify A todos lados seguro en Cabify, con los pavos voy seguro en Cabify Y si no hay patín yo me voy en Cabify, y lejos mototaxi patinete en Cabify A todos lados seguro en Cabify, yo bajo la b y voy en Cabify Seguro yo me voy en Cabify